Bueno, vamos a matar al dragoncito este, a ver lo que dura. Uy, hay alguien que no aprieta escape, como siempre. Vamos a estrenar tu recién nivel 80, ¿no? Sí, cuidado. Uf, ya empiezo y ya he hecho un barrido. Uf, va con mucho lag. Va con mucho lag. ¿Ya empieza? No, esa cola no, que no me da tiempo a llegar a ningún lado. Uf, no sé... Madre mía, qué mal va, tío. Sí. Uf, pensaba que iba a hacer el salto hacia un like, así me lo como. ¿Ya se va a volar? Pajaritos por aquí, pajaritos. Llegaré, llegaré, llegaré antes de que me echa a buscar. Sí. Ah, sí se ha ido allí. Vamos, reparar. Reparar, reparar. Sí me gusta. Ah, ha ido a aterrizar en la otra punta. No es normal. Sí, veo... Veo el ataque tres segundos después de que lo haya hecho. Sí, no sé ni siquiera lo que está haciendo. Ah, toma por culo. Es imposible jugar así. Un poquito mal. Me la como, me la como. Ah, sí muere la gente, ¿verdad? No, un poquito no, tío. Creo que me va a tres frames por segundo. Creo que lo he empujado porque venía a cargarme a mí. Uf. Ah, ya no puede entrar más jugadores. Ah, ya no puede entrar más jugadores. Un nivel de 80 menos. Ah, ya lo están resucitando. Pues creo que hay un par de niveles de los 80 menos ya. ¡No! Qué cabrón, hace unos giros ahora de cabeza. Se levanta para tirar fuego y luego gírala cuando va a caer. Sí. Sí. Así que no... Así que no... No, no... No, no, no. un chorrasca aquí vemos ah mira si estás donde yo estamos todos metidos aquí a reparar 30 en 0 coma no puede ser que me haya dado si estoy a 2 kilómetros del dragón no sé dónde va a ter que salió no, 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 no está a desabolar ah, si ya se ha parado otra vez ah, lo he visto pero ahora la contra no lo han hecho me había dado el tiempo justo para clavar un cablecito ahí ya no tiene cola vale, sí, mandalo más lejos bueno, me han dado para atrás justo cuando he hecho el ASP le he pillado la uña de milagro ya debía estar muerto el día titulo de verdador de cerveza sí ve, ve, mira cada vez se viene para mí un titrón me vendría cojonudo no, 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 no la veo venir pero le veo la esquiva pero como va tan con tanta la vale, pues me quedaré con una vida dentro de nada me acaban de saltar una bomba nuclear vale, muerto no se ve nada vaya nada sí, sí, es que te meten unos lagazos a ver ¿dónde estás? ah, te están levantando ya mierda, mierda, mierda me he hecho rasca me he hecho rasca bueno, me ha ido el otro el carro tomando pociones venga, trabajad trabajad, trabajad uy, digo si me da la bola me mata creo que he hecho rasca unos pocos por ahí nada, si es que no se ven las bolas tío o sea, veo como levanta el cuello para lanzar las bolas y un segundo después le digo va, voy a esquivar nada, estoy muerto de todas maneras ya palmo va, levantadme que le quiero pegar una pata en la boca antes de que muera no lo he sellado no creo que me levante adiós, dragón si no fuera por la mierda esa de bola que te tira que te va drenando la vida ah, yo he esquivo sí, cuando no hay la que te hace irte a la otra punta del mapa para curarte y quitarte el efecto ese para eso prefiero atacar con una herida mira, ahora me levantan hasta que te dé otra bola sí la otra bola y ya pasa que se hace justo cuando te da y me ha dado basura oh, otro ambrosio ¿qué? ¿qué? y a ver en qué posición hemos quedado ah, segunda ah, quinto mierda quinto de 24 mierda, mierda, mierda ¿qué le has hecho? no le he visto un 12 creo yo le he hecho casi un 8 el primero lo he hecho un 25 y esto es un dragoncito de 24 con laja ha sueltado el cuerno mola sí 40 y